Hola, hola, hola. Feliz, muy feliz lunes. Muy feliz lunes nuevamente aquí, de vuelta y de regreso en el Faro de la Luz de Sirio. Gracias, gracias por este nuevo momento, este nuevo encuentro con esta gran familia de ERC que somos. Hoy vamos a estar junto a Cari y a Sergio, así que vamos a hablar de los sonidos como sanación y también del encuentro que van a hacer el 11-11. Bueno, gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que se inscribrieron y resonaron y están resonando con el despertar de la familia cósmica del 7 de noviembre, que vamos a estar junto a Rosa y Sabine. Así que gracias, 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 gratitud infinita a todos por su amor. Bueno, vamos a ir invitando. Estaba haciendo las compras, bueno, hice de todo y me atrasé un toque. A ver, vamos a ver ahí los chicos que se van sumando a este nuevo compartir. Hola, hola. Hola, Lilita. A ver, ¿hay quién se sumó? Ay, Cari. No, qué emoción. Está muy fuerte. Es un montón. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Cómo te amo! ¡Ay, hola! Tenía que llegar. ¡Qué hermoso! No te veo, no te veo. ¿No me ves? Me veo yo, no. No, pero bueno, no importa, me veo yo sola. ¡Ay, pero yo no te veo a vos si estás tan linda! ¡Ay! No, no te veo. Bueno, no importa, hago como que te veo. Bueno, practiquemos la telepatía. Bueno, a ver si Sergio se puede conectar. Qué linda que estás, Cari. ¡Ay, gracias, gracias! Te amo. Bueno, quiero contarles a todos que con Cari somos gemelas cósmicas porque las dos cumplimos el mismo día. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Las dos somos de no tiempo. Eso. Eso mismo. Del día fuera del tiempo y compartimos también el Kim Maya, que ahora Sergio nos va a compartir un poquito qué es eso, que también tiene una sabiduría con el tema de la astrología maya y, bueno, por alguna razón está con dos noches planetarias. Eso, acá está. Sí, totalmente. Acá se está arruiniendo por dos la noche planetaria. Qué bellísimo eso. ¡Hola! Bienvenido, Sergio. ¡Hola, hola! Buenas tardes. ¿Qué haces? Hola, Cari. Hola, Miranda. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, se entrecorta un poco, pero te escucho bien. ¿Vos, Cari, estás como un poquitito bajito? Estoy muy bajito. Un chiquitín. Un bajito. Si no, me pongo los auriculares. A ver. A ver. Vamos a ver si se les funciona. Bienvenido, Sergio. Gracias por resonar con la propuesta y, bueno, y también porque vamos a compartir esto de lo tan hermoso que van a hacer el 11-11 ahí en Río Cuarto. Ahí mejor. Ahí. Ahí sí. Ya está. Sí. Bueno, genial. Estamos, estamos, estamos. Me encantó. Estamos, estamos. Bueno. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a vos, Miranda, por, bueno, por invitarme, en principio a hacer este vivo, tomarte tu tiempo, la energía y demás. Y, bueno, y después hacerlo con Cari también, que obviamente también va ahí el agradecimiento total para, bueno, para Cari, que nos conocimos hace muy poco. En este momento, ¿no? En este momento, ¿no? En la línea 3B. Pero, bueno, aparentemente, bueno, vaya uno a saber de estos reencuentros que se están dando en estos últimos tiempos, ¿no? Y, bueno, y ahí también, Cari, súper agradecido por compartir, bueno, me hizo la propuesta de compartir con ella este hermoso encuentro que, bueno, que está ahí con ansias de que llegue el día para poder compartir con todos los que se sumen y resuenen con esta propuesta maravillosa. Así que, bueno, gracias totales para ambas. Ay, por favor. Gracias, gracias. Por ser más, chicos. Me encanta. Aparte, amo los cuencos. Y hace un montón de tiempo que quería compartir un vivo con cuencos. Y apareciste vos justo con Cari. O sea, ahí digo, guau, es el momento. Así que, amé. Buenísimo. Gracias, gracias. ¿Los trajiste igual para tocarnos algo? Tengo, tengo, los tengo ahí. Son compañeros fieles de todos los días. Tengo uno acá, tengo igual otros instrumentos, están las campanas, tengo acá los pines también. Así que, ¿cómo se escucha ahí? A ver. ¿Se escucha? Sí, me encanta. Así que, sí, al final tenía ahí, quería decir que sea una sorpresa, pero bueno, ya que lo abriste, hacer ahí unos minutitos de sonido, compartirles, así que, no, no pasa nada, ya está. Mejor, así se quedan ahí y se quedan hasta el final de la tarde. Bueno, tenía ganas de compartir. Sí, ahí justo están diciendo, qué lindo suena el pin. Ah, qué bueno. Bueno, buenísimo. Espero que nos acompañe la conexión hasta el final, así que, bueno. Bueno, entonces, cuenten un poquito, a ver, lo que van a hacer el ONCE, ¿quiere arrancar y contarnos un poco? ¿Cari? Bueno, arrancamos por ahí, después le damos permiso a Sergio, que hable un poquito de los amigos, que bueno, que es ese tema. Lo que vamos a compartir el ONCE es algo hermosísimo y me marcaron la fecha del ONCE. Yo, todos los portales viajo, normalmente estoy fuera, casi siempre en Capilla del Monte, pero este portal me marcaron en Río Cuarto. Y lo más fuerte fue que me marcaron a Sergio para que me acompañe, si no nos conocíamos, y esto lo venimos acercando hace dos o tres meses, ¿no, Sergio? Que venimos, que lo íbamos a hacer, que él no podía, no coincidíamos las fechas, bueno. Y cuando se dio, se da para este 11-11. Y también es el Día de la Ciudad, acá de Río Cuarto, que está también muy ligada a lo que es Capilla del Monte. Hoy es el Día de la Ciudad de Capilla del Monte, hablábamos con Miranda también. Yo vengo desde ahí este fin de, y bueno, y el encuentro del ONCE es maravilloso porque reúne muchas herramientas que he venido transitando durante todo este tiempo. Y la premisa en realidad es un poco traer a la realidad, o sea, al día a día, ¿no? Todo esto que venimos escuchando años tras años del despertar de la ciencia, que nos hemos, que ahora hay muchos canalizadores desde la información que nos traen, ¿no? Todo esto cómo se va, cómo se va entretejiendo, pero nos cuesta mucho todavía llevarlo al día a día, ¿no? Como a veces nos quedamos cortos con el día a día. Entonces la idea de estos tipos de talleres es, a través de la vibración, en todos sus aspectos, ahora Sergio nos va a compartir un poquitito lo que tiene que ver con el tema de los sonidos, pero con todo el abanico de lo que tiene que ver la vibración en sí, sonidos, ¿no? Las frecuencias, yo trabajo mucho con los que son los cristales de cuarzo, el lenguaje de luz. Entonces, a través de todas estas herramientas poder ir subiendo nuestra frecuencia y así, bueno, y también un poco de lo que traigo también es un poco de compartirnos desde lo que nos pasa. Entonces la primera parte es la parte del aire, de la comunicación, en donde hablamos un poquito, no desde la información en sí, porque ya hay muchos seres que están brindando información abierta, sino más bien desde lo que uno emana, ¿no? Como somos, ¿no? De lo que estamos emanando y de lo que podemos compartir desde ahí, de lo que vibramos. Entonces ahí se crea una sinergia y bueno, se abrimos el taller. Y es muy hermoso porque lo vamos a dividir en cinco partes, que son los cinco elementos, para que sea todo de forma alquímica, ¿no? Con esos cinco elementos de lo que estamos creados. Y bueno, y Sergio un poco va a ir también acompañando el taller con su parte masculina. Yo los venía compartiendo solas a estos talleres, pero bueno, falta la otra parte, es como eso, ¿no? Nos podemos hacer de una parte, nosotras las mujeres, pero bueno, ellos tienen toda esa parte de sostén y de empuje, de fuerza, que es el masculino. Y que, bueno, bendecido. Gracias, Sergio, por aceptar esta propuesta. Qué hermoso. Y además, decía, ¿no? Perdón, Cari, de trabajar, ¿no? En equipo. Este servicio que también venimos a prestar a la humanidad. Y vos, como yo, que tenemos el mismo año de nacimiento, la misma fecha, todo igual, tenemos los nodos en el mismo lugar, en Aries y Libra. Y Libra justamente es esto, ¿no? El trabajo, el servicio desde la humanidad hacia la humanidad. Y también trabajar en equipo, porque a eso vinimos. Así que me encanta que lo estén ahora pudiendo accionar. Y se hayan, bueno, unido, ¿no? El universo. Qué lindo eso. Hermoso, hermoso. Ustedes son de Aries, ¿no? Sí, Aries. No, somos de Leo. Leo, Leo. Pero estaba hablando de los nodos, del eje nodal. Pero de los nodos, está bien, Daniel. Perfecto, perfecto. Claro, los nodos Aries y el tiempo. ¿Eh? Vendría fuera del tiempo. Claro, sí, sí, sí. Ah, claro, porque vos, Sergio, también usás el Solkin. Sí, sí, hace ya veintipico de años que me he cruzado con, bueno, como siempre digo que, sí, allá en el 2002, un amigo que estuvo en el Bolsón y conectó con, bueno, que es la primera comunidad que vivía, que sigue viviendo bajo el estándar del sincronario maya, que es la comunidad de Puyén. Había una ecualdea ahí que se regían por el sincronario maya. Wow. Después empezaron a haber otras ecualdeas en distintos puntos de la región. Pero, bueno, y ahí es donde, como siempre digo, fue un recordar, en realidad. Yo doy cursos, talleres, hago cartas natales y yo siempre, bueno, es mi sentir, cada persona que llega a un taller, a un curso, que llega a su carta, yo siento que esa información, en realidad, la está activando porque está en cada uno de nosotros. Total, totalmente. Cuando Cari me contaba, y claro, nacieron el mismo día, son el mismo sello, Tormenta, no, perdón, Noche Planetaria, Noche Planetaria Azul, así que, bueno, sí, justamente hablábamos hace unos días atrás con Cari, que la fecha, bueno, obviamente, como le indicaron a ella, es el 11-11, que, bueno, numerológicamente es un número muy, es un número maestro, pero que además, mirá la sincronía, porque, bueno, es eso, hay una sincronía, hay una asistencia, hay un, más allá de la mente, ¿no?, lineal, racional, y es esa magia, ¿no?, que sucede. Y bueno, y el sincronario nos da, nos da eso, y nos devela esas líneas y esa magia, y nos trae esas respuestas maravillosas, y le comentaba a Cari que, además, ese día, que me había fijado, no me había dado cuenta, no me había fijado qué día era en el sincronario, qué día va a ser en el sincronario, y es un día viento, viento solar, un viento solar que, además, en el sincronario es un día portal, o sea que ese día va a estar muy dispuesta a la energía, sí, además del 11-11, es un día portal, y es un día viento, que no es cualquier sello, justamente el viento representa al espíritu, entonces, de la onda encantada del mago, que a su vez, sincrónicamente, es la onda encantada de ustedes dos, o sea, que a su vez, al otro día, es su cumplequín, o sea, el cumplequín de Cari, ¿no?, y tu cumplequín, digo, bueno, esas sincronías maravillosas, hermosas. ¿Sabes justo nuestro día de cumplequín? Al otro día, no, el 14, no, perdón, el 15 sería. ¡Guau! El 15 del 11, en el calentario gregoriano, va a ser noche planetaria, o sea, nosotros nos encontramos el día 14. Hoy, claro, y además, mirá, otra de las sincronías que me acabo de dar cuenta, cuando organizamos el vivo, que después se sumó Cari también, claro, ustedes dos son tono 10, y hoy, ¿qué día es? Tono 10. ¡Qué flash! Y el oculto del tono 10, y el oculto del tono 10, es el tono 4, que además es el, no, hoy es el mono, pero del día, ¿no? Claro. Que el tono 4 de oculto del día es hoy, ¿no? Que es mi tono 4, o sea, yo soy águila autoexistente, soy águila 4. O sea, que en este momento, bueno, está todo ahí hermosamente sincronizado. Y conectados, todos conectados. ¡Qué belleza, ¿no? Esto de, como vos decías recién, esto de las señales que nos dan la divinidad con estas sincronías, porque en definitiva es que nos dicen, bueno, están haciendo las cosas bien, van por el buen camino, porque yo lo tomo así, ¿no? Desde esa alegría y decir, bueno, vamos, hay que seguir, sigo trabajando, estoy asistida. Claro, por eso decía que esto del sincronario, el sincronario nos va dando como esa palmadita, ¿no? En el hombro, dale, dale, que vas bien, porque se va sincronizando todo y es maravilloso, ¿no? Y que justamente no tiene que ver con algo desde la mente, ¿no? Porque no es algo que uno programa, una fecha, ah, porque la voy a poner en tal día y tal. No, no, esto se dio así maravillosamente y en el momento que dije, a ver, ¿qué día es el 14 del 11? Y me fijo en el sincronario, bueno, y ahí se desplegó todo, que ahí le mandé el mensaje a Kari y digo, bueno, estamos bien. ¿Y ustedes dos, lo sumaron a los 15? ¿Cómo? ¿Lo sumaron a los 15? Sí. Ah, ¿y qué número? Sí, digamos, espejo magnético. ¡Guau! No es cualquier sello tampoco. ¡Qué lindo! Y el tono 1, magnetismo. ¡Guau! Así que sí, sí, fuerte, fuerte, lindo sello. Amén, me encantó. Amo, amo, amo esto de las sincronías, me encanta. Qué lindo. Sí, me encanta. Así que bueno, ahí vamos a estar compartiendo, como decía Kari, bueno, mi rol ahí de sostén en esto de trabajar con los 5 elementos en realidad, porque a veces, muchas veces nos centramos mucho en los 4, ¿no? La tierra, el fuego, el aire y el agua, pero nos olvidamos del sustento, ¿no? O sea, que es el éter, ¿no? Es el campo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con los 5 elementos y en cada apertura, que eso lo hará y lo abrirá Kari. Y bueno, yo estaré apoyando y sosteniendo desde los sonidos, ¿no? Porque obviamente que dependiendo cada instrumento que uno pueda tocar está vinculado también a un elemento, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, tocar un tambor. El tambor es un sonido, son sonidos graves y se relacionan generalmente a los sonidos de la tierra. Entonces, bueno, frecuencialmente acompañar la apertura del elemento tierra a través de, por ejemplo, el tambor, ¿no? Entonces, bueno, pero van a haber otros instrumentos que también así la apertura del elemento agua y el trabajo de la resonancia. Bueno, trabajar con el tambor oceánico, con el palo de lluvia, ¿no? Elementos que vayan sosteniendo y amplificando, porque de eso se trata también, ¿no? Amplificando ese campo, esa frecuencia que cada elemento va a ir abriendo hasta justamente el quinto elemento que tiene que ver con el chakra larincio, que es el éter, ¿no? Y que justamente el chakra larincio es el puente entre lo invisible y lo visible, entre la tierra, ¿no? La mente y el corazón, entre la tierra y el cielo. Bueno, entonces ahí, ¿no? Ese campo que se va a abrir vamos a estar sosteniéndolo a través de, bueno, distintas frecuencias, esencialmente a través de los cuencos tibetanos que no son cualquier instrumento, que son instrumentos armónicos. Entonces, están representando en una escala muy pequeña en su composición sonora, porque cada instrumento, cada cuenco emite varios sonidos a la vez, distintas frecuencias. Entonces, tenemos una gama de frecuencias, sonidos o frecuencias graves, medias y agudas. Y en una escala, en una proporción muy pequeña, están representando el orden universal. Así como lo digo, ¿sí? Por eso, siempre, aparentemente, una frase que andaba por ahí, que decían los tibetanos, que quien conoce el sonido del cuenco descubre el misterio del universo. Y hoy podemos, sí, dar fe de que esto es así. Porque tiene que ver con una proporción matemática, y justamente que es llamada proporción de los armónicos, pero también llamada número de oro, proporción divina, proporción áurea, geometría sagrada. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Una proporción matemática en cómo el universo, la existencia, se manifiesta. O sea, a ver, esto de que todo vibra, ya sabemos que todo vibra, ¿sí? En distintas frecuencias. Ahora, de que todo vibra, pero de una manera ordenada, si bien es algo que los ancestros, los antiguos, lo sabían, todas las distintas civilizaciones, pero es algo que estamos volviendo a recuperar y activar esa información, ¿no? O sea, que el universo no vibra de cualquier manera. Vibra de manera ordenada. Entonces, estos instrumentos son justamente instrumentos que representan ese orden. Por eso, como antiguamente, en la antigua Grecia, la palabra cosmos significa orden. Entonces, hay un caos, hay una manifestación, hay un campo de infinitas posibilidades, la mente cuántica, la mente de Dios, ponganle el nombre que quieran, pero tiene que ver con ese campo atemporal de infinitas posibilidades donde ese caos, ¿sí? Que a la hora de manifestarse en este plano, no se manifiesta de cualquier manera, sino que sigue un orden, ¿sí? Y es un orden matemático, es una proporción matemática, el número de Sibonacci. Entonces, todo está atravesado por esta proporción matemática y que esta proporción matemática está contenida en cada uno de estos instrumentos. Entonces, acompañar la conexión, ¿no? Acompañar el sostener todo este trabajo con estos instrumentos. Bueno, justamente es por una cuestión de resonancia, tiene que ver con esto de atraer ese orden de ese campo, de otros niveles de conciencia para poder plasmarlos en este nivel de conciencia, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar ahí apoyando y sosteniendo con estos hermosos sonidos. Quiero estar ahí ahora, quiero estar ahí. Véngase, véngase, lo esperamos. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que voy a ir. Ya creo que es momento que nos estemos juntas, Cari. Te esperamos, te esperamos. Yo, feliz, feliz, feliz que estén los que nos demos ese abrazo, hermana. Ay, sí, 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 totalmente. Vos estás en Buenos Aires, ¿no? Sí, mirando en Buenos Aires estás, ¿no? Sí, en Buenos Aires. ¿Y vos, Sergio, también sos de Río Cuarto? No, no, no. Yo estoy viviendo en la ciudad más fuerte, a unos 120 kilómetros más o menos de Río Cuarto. Ahí en el comienzo, el portal de Calamuchita se le dice. Ah, sí, sí, mirá hermoso. Sí, pero bueno, hace ahora va a ser dos años que nos vivimos a vivir acá con la familia. Soy de Buenos Aires, de provincia, ahí muy cerquita de Capital, de zona sur, de Banfiel. Así que ahora van a ser dos años que nos vivimos a vivir acá con la familia. ¡Qué hermoso! Igual viví hace como cinco años en Villa Ciudad Parque, que está al lado de Villa General Belgrano, también en un pueblo muy bonito. Está en Villa General Belgrano. Sí, al lado de Villa Ciudad Parque, es un pueblo muy bonito también. Ahí atravesado por el río de los Reartes. Así que bueno, estamos cerquita, estoy cerquita acá de Río Cuarto, así que bueno. Y ahí nos conocimos con Cari porque bueno, fui a llevar mi labor a otro espacio, un espacio donde ella también ha llevado también su labor. Y bueno, ahí nos conocimos y vino una armonización y bueno, ahí se dio la sinergia. Y ahí se dio la magia. Y acá estamos, y acá estamos, y acá estamos. Así que sumamente agradecido. Cómo opera la divinidad también, ¿verdad? Con sus misterios, pero desde la sincronía. En el momento que tiene que ser. Perfecto. Y sucede. Totalmente. Bueno, esto que decía Cari, que hace por lo menos dos meses que veníamos, o ella me estaba invitando, ¿no? Bueno, podés tal día, yo abro tal fecha y esto y lo otro y no. Y no podíamos coordinar, pero bueno, siempre es en el momento que tiene que ser. Y es ahora, así que, bueno, ahí el 14 del 11 vamos a estar un día sumamente, sumamente fuerte. Así que bueno, los esperamos a quienes estén no solo en Río Cuarto, en los alrededores. Sí, en los alrededores. A esta experiencia vibracional, ¿sí? Sí, y también los que quieran ir, que estén también por ahí y que quieran ir para allá, ¿verdad? Para Río Cuarto, porque también ahí hay una gran... Cari, bueno, vos sabés mejor que yo, ¿qué hay ahí en Río Cuarto, no? Esa porción de la tierra. Uf, de todo, hay de todo aquí en Río Cuarto. Sí, yo no entendía mucho hace... Yo llegué en el 2012 acá a Río Cuarto, estaba en España, nada que ver. Y bueno, estas sincronías, ¿no? Se nos congeló, Cari. Ahí se cortó un poquito. Sí, está dando vuelta ahí. Sí, sí, ya va. Recalculando, recalculando. Cosas que suceden en internet y más hoy en día, las frecuencias, bueno, todo. Sí, sí, a veces... Bueno, y a veces ciertas otras cuestiones también ahí. Sí, también. Que se van filtrando un poquito, ¿no? Y a veces hacen de la suya. Sí, sí. Uy, sí, ahí se salió, pero seguro que va a volver a entrar. Seguro que se le cortó el Wi-Fi. No sé si, Sergio, querés ir contando lo que estás haciendo. Vos haces cursos también, ¿no? De los cuencos. Sí, yo... Bueno, como decía, una de mis grandes herramientas y mis procesos de recordar, como digo, yo siempre fue el sincronario. Ya hace 22 años que sigo esta herramienta. Y bueno, éramos muy poquitos en esa época. Ahora, gracias a Dios, a nivel mundial hay mucha gente que está vinculada y que da talleres y que da cursos y comparte esta maravillosa herramienta. Ahí está volviendo, Cari. Ahí vamos, ahí vamos. Empezó a hablar de Río Cuarto y... Sí, estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso. Increíble, increíble. Bueno, ahora justamente con la red cristalina, el próximo territorio donde venimos a trabajar es aquí en Río Cuarto. Entonces, bueno, está como todo muy movilizado. De un gran trabajo que venimos haciendo desde Iguazú, Paraná, Río Tercero y ahora viene Río Cuarto donde se termina ese trabajo, ese gran trabajo de las aguas. Y bueno, potente. Pero acá, acá vamos. Río Cuarto es una ciudad increíble. Yo la siento, si bien mis abuelos son de aquí, pero mis padres también son de aquí y vivieron toda su vida en Buenos Aires. Y yo siento esta ciudad como una segunda capilla. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero a mí es una segunda capilla. Está muy bien. Sí, lo que pasa aquí, y yo creo que la gente que vive aquí no es consciente, de la gran cantidad de seres despiertos y ofreciendo y poniendo sus dones al servicio, es inmenso. O sea, en una ciudad tan pequeñita es inmensa la cantidad de seres que se ponen a labor, ¿no? Y por un llamado interno, por ese llamado justamente. Y bueno, es un poco una réplica de capilla, ¿no? Y está todo muy conectado. Compartimos ahí la falla que viene viajando, ¿no? Intraterrenalmente. Así que bueno, está todo unido. Hermoso. Qué linda. Me encantó eso, sí. Yo siento igual que vos, Cari, que ahí hay algo muy potente, poderoso. A mí ya, desde el año pasado, vos sabés que venimos hablando, me llama mucho ir a Río Cuarto. Y lo estoy posponiendo. Por eso digo, esta es la oportunidad. En vez de ir para el lado de capilla, que voy siempre, digo, no, ahora me voy para este lado. Me parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Te esperamos, te esperamos. Sí, está poderoso. ¿Vas a tomar eso como una señal? Sí, 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 total. No, sí, es muy hermoso, muy mágico. Es una ciudad muy mágica. Si bien ahí es ciudad, porque ciudad es encontrar de todo, en una cosita así es encontrar de todo, ¿no? Todas estas terapias y estas cosas alternativas. Bueno, yo lo conocí a Sergio también acá. Es como, reúne en un radio pequeñito así mucho, mucho, mucho oro. Yo le llamo oro, ¿no? Como todos diamantitos que se van despertando y que cada vez son más. Y es como, no se puede creer, yo llegué en el 2012 y pasaron 10 años, 11, y es abismal. Abismal, los seres que han salido, que se muestran, ¿no? Toda la labor que hay interna también. El trabajo es interno y es, como digo yo, a pico y pala, ¿no? Sí. Porque el autoconocimiento es para dentro. No es para afuera, es para dentro, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es hermoso. Bueno, ver transitar todos estos años de tanta gente que ya ha tomado su poder. Bueno, y este eclipse ha hecho maravilloso. Sí, sí, sí. Ha hecho de todo. Sí, ha hecho de todo. Se llevó todo. A mí me dejó creo que pelada en todos los sentidos. Pero bueno, es lo que tenía que ser. Y además, como es lo que tenía que ser y uno viene haciendo el trabajo, no hay dolor, no hay sentimiento. Porque era algo natural que esto venía del empujoncito que faltaba, ¿no? Bueno, a soltar todo eso. Tal cual, tal cual. Yo me llamaba poderosísimamente la atención. Yo, años atrás, si me hubiera pasado lo que me pasó en este eclipse, hubiera explotado por todos lados. Pero esto que decís vos, ¿no? Uno ya viene. Viene, viene, viene. Entonces, claro, fue así como observación total y decir, guau, gracias, ¿no? No, agradecer. Eso, agradecer. Agradecer totalmente. Yo, una de las cosas que me dijeron mis guías, ver la bendición en la provocación. Ahí va. Y guau, dije, qué fuerte, ¿no? Cuando las otras situaciones nos llevan a provocarnos y uno ver ahí, ¿no? El halo de la oportunidad que tenemos de despegar. Yo lo tomo como eso, la oportunidad. Y de hecho, me hicieron un favor enorme también. Claro, a veces viste que también nos vamos en el otro, pero en realidad siempre es para adentro. Eso que nos mostró el otro es una cáscara más que se tenía que rasgar, ¿no? Para que la luz emerja. Entonces, a veces es muy delgada la línea que por ahí nos vamos en el otro y decimos, no, porque, y en realidad siempre es para adentro. Y el otro es ese espejo que me está mostrando, mira, ahí está, ahí está, ahí está la oportunidad. Entonces, bueno, eso, a mí me encanta porque cada vez que se me presentan estas cosas, es como digo, guau, todavía había, todavía había por romper. Todavía había, tal cual, es verdad, azul. Maravilloso. Así que todavía sigue la vibración de la iglesia y como, haciendo lo suyo. Y la fecha que tendremos en el mes de marzo, ¿no? Porque son estos seis meses de un montón también de trabajo y, bueno, y la semillita que fuimos sembrando y que estamos sembrando permanentemente. Todo el tiempo. Gracias. Qué lindo. Yo quiero escuchar la canción. Sí, 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 por favor. Yo quiero escuchar estos sonidos, por favor. Sonidos ganadores. Sí. Tengo poquitos acá, pero bueno, igual voy a hacer una pequeña, una pequeña introducción. No, no sé si es introducción, pero que es un poco lo que yo explico en mi labor, ¿no? Soy terapeuta, una mirada holística. Esto de holístico no entendemos como, bueno, al ser como no solamente un cuerpo físico, ¿no? Sino que es, digamos, está integrado de distintas dimensiones, ¿sí? Y trabajo con distintas herramientas. Uno de mis ejes claramente es el sonido. Yo soy músico y hace 15 años que me crucé con estos instrumentos maravillosos. Y ahí entendí, como siempre digo, que los cuencos me hicieron comprender de por qué mi afinidad, mi conexión con el sonido, con la música, ¿no? En principio, ¿no? En adolescencia, donde empecé a tocar instrumentos y, bueno. Entonces, hace 15 años que toco estos instrumentos, obviamente con un fin terapéutico, ¿no? Si se quiere. Que en realidad sí, tienen esa función terapéutica, ¿no? Estos sonidos. Entonces, trabajo de distintas formas o en distintos espacios. Uno son en las terapias individuales, que es donde desarrollo la técnica del masaje sonoro-armónico, que es el trabajo con los cuencos también sobre el cuerpo, ¿sí? Siempre, obviamente, el trabajo del sonido. Pero además, bueno, también hago los encuentros grupales, que yo llamo armonizaciones grupales, donde fue CARI, ahí nos conocimos personalmente. Y, bueno, además doy talleres, doy cursos como terapeuta sonoro, doy talleres introductorios para empezar, bueno, a conocer estos instrumentos, sus sonidos, empezar a esto, a reconectar, a recordar. Y esto quería, que siempre lo explico, ¿no? En los talleres o en las armonizaciones, comprender, ¿no? La dimensión que realmente tiene el sonido en nuestras vidas. ¿Sí? Porque, digo, el sonido está muy asociado al elemento aire, ¿no? Entonces, es como esta cosa más etérea, ¿no? El sonido que viaja por el aire, porque realmente son frecuencias que van viajando por el aire, pueden viajar por el agua, por distintos elementos. Pero sobre todo viajan por el aire. Entonces, como tiene esta cosa de lo intangible, ¿no? Pero claramente podemos sentir el sonido cuando escuchamos una canción y nos emociona. ¿Sí? Cuando escuchamos distintas piezas musicales y algo nos pasa, o a veces ciertas músicas nos ponen un poco tensos, o nos relajan, o, ¿sí? Van provocando distintos estados vibratorios. Entonces, digo, el sonido, en esto de ver que vamos a estar compartiendo, y el sonido ahí sosteniendo todo el proceso de conexión, reconexión, esto de que todo es frecuencia, energía y vibración, ¿no? Todo es energía, frecuencia y vibración. Y el sonido es la primera manifestación de la energía. Entonces, cuando estamos hablando del sonido, y sobre todo este tipo de sonidos, lo que llamamos sonidos armónicos, o estos instrumentos que llevan estos sonidos, estamos hablando de que nos estamos conectando con el origen del origen. Así como lo estoy diciendo. Porque la primera manifestación de la energía es el sonido. Después viene el color, después vienen los aromas, después vienen las distintas manifestaciones en distintas frecuencias. Pero el sonido es la primera manifestación de la creación. Entonces, la importancia que tienen los sonidos en nuestras vidas. También esto de prestar atención a lo que estamos escuchando, a lo que escuchamos. Porque vivimos en una constante atmósfera sonora. Y cada uno de estos sonidos, sean armónicos o naturales, o todo lo opuesto, van a producir indudablemente, son frecuencias que literalmente nos atraviesan, y eso va produciendo distintos estados en el ser. De conexión o desconexión. De paz o todo lo opuesto, de estrés o relajación. Bueno, todo el tiempo. Entonces, es muy importante que podamos escuchar, percibir atentamente, qué es lo que estamos escuchando. Entonces, es siempre bueno, digo, hacer esta pequeña introducción, y sobre todo esto de que en la antigüedad, el sonido, siempre estuvo en las distintas ceremonias, en las distintas liturgias, siempre estuvo muy presente, de carácter fundamental. ¿Por qué? Porque el sonido era una herramienta que utilizaban, ¿para qué? Para conectar con la divinidad. Entonces, en las distintas civilizaciones, a lo largo de la ancha del planeta, y en distintas líneas de tiempo, siempre utilizaron el sonido como una herramienta fundamental dentro de sus ceremonias, de sus liturgias, porque buscaban conectar con la fuente, con la divinidad. Y si el sonido es la primera manifestación de la energía, indudablemente, voy a tener un acceso mucho más rápido, más consciente, con esa fuente, con esa divinidad, con los distintos planos de conciencia. Entonces, bueno, quería hacer un poco, introducir un poco en esto también para que tengan conciencia del sonido, además de todo lo que vamos a trabajar, como eso, como herramienta de conexión, de amplificación de la conciencia, de conexión con otros estados de conciencia más elevados, lo que llamamos otras dimensiones, porque tienen que ver con eso, tienen que ver con cambios de frecuencia. Cuando llamamos dimensiones, estamos hablando de cambios de frecuencia. También como para bajarlo un poco, bajarlo un poco algo más a tierra, porque a veces hablamos, no, y las distintas dimensiones, bueno, pero en esencia, ¿qué es? Estamos hablando de cambios de frecuencia, ni más ni menos. Entonces, bueno, el sonido en este caso va a ayudar a conectar mucho más rápido, mucho más profundo y mucho más elevadamente posible, esa va a ser la intención, para que podamos conectar con esos estados más elevados de conciencia. Les voy a tocar un cachito, no tengo mucho, pero sí. Gracias por la atención. Y una cosa fundamental. Bueno, gracias, gracias por escucharme. No, por favor. Pero bueno, siempre siento que es importante poder volver a recordar esto, realmente, porque es esto, el sonido es el creador de todo lo que nos rodea. Es decir, el sonido crea la forma y eso está literalmente comprobado, que el sonido crea la forma. La materia está creada de frecuencia, de vibración y de sonido. Así de importante es el sonido en nuestras vidas. Entonces, bueno, que además yo utilizo, entre otras de mis herramientas, que también es algo que doy, ahora estoy volviendo otra vez a sentir el pulso y empezando a abrir ese espacio también, que son los talleres de la voz, donde utilizo también mi voz como canal, como apertura, como sintonización, como conexión. Entonces, bueno, voy a compartirle un poquito de eso, que va a ser algo también de lo que vamos a estar compartiendo en el taller, ¿sí? Así que, bueno, si quieren ahí, cerrá los ojitos y son unos minutitos. ¿Cómo, Cari? Un poquito de voz también, ponele. Tiene una voz preciosa. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. La voz como canal. Siempre a veces me preguntan, ¿y qué cantás? Es un mantra, no, es pura inspiración el momento, es eso, es sintonización, es canal. Pero en este caso, en vez de formas de palabras, símbolos, en realidad son frecuencias. Y las frecuencias son, es eso, es una canalización a través de frecuencias. Y la voz, bueno, está ahí al servicio. Y eso también es algo que debemos recordar, debemos activar, porque tenemos una herramienta maravillosa que es nuestra voz. Y además, esto que le contaba hace un rato, el chakra laríngeo es el puente, la conexión entre el cielo y nosotros, es entre lo invisible y lo visible. Nuestra voz es el canal de la creación, de la creatividad, ¿sí? De lo que somos. Entonces, es muy importante poder tener esta conciencia, en lo que realmente tenemos una herramienta que muy poco usamos. Estamos empezando a activar, gracias a Dios. Pero bueno, que todos podemos, no tiene que ver con cantar, tiene que ver con conectar con el propio sonido. Si vamos allá de una técnica, es esto, es abrir el canal. Es eso. Así que bueno, si quieren ahí, gracias por recibirme, gracias por escucharme unos minutitos. Si quieren ahí cerrar sus ojitos y empezar a conectarse con su respiración, buscar una postura cómoda, donde estén ahí sentados, donde estén sentados. Y simplemente vamos a empezar a conectar con nuestra respiración. Vamos a inspirar por nariz, exhalar por nariz, para poder enfocar y traer todos los sentidos y atención y la conciencia a este momento y a este lugar. Tan solo me voy a disponer a escuchar de manera plena, consciente, cada sonido, dejar que cada sonido me atraviese, me llegue, pero sin conceptualizar, sin analizar, simplemente escuchar y recibir. Tan solo eso, escuchar, recibir, escuchar de manera plena y consciente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.